Toda esa gente tiene un traje igual a un policía. ¿De todos? Exacto. ¿Por qué nadie entra? ¿Por qué no estamos acá nomás viendo por ahí, hombre? Porque ahí no nos van a guardar. No, ya no hay entrada. Ya no hay entrada. Pero mire, oficial, nomás le he dicho algo, oficial. El problema es que si están dejando entrar, entonces por eso estamos aquí nada más, porque nada más estamos viendo. Nomás estamos viendo a ver quién entra. Porque si están dejando entrar. Yo sí les digo una cosa, aquí pegan a la malla, corren un riesgo de que la gente, que empujan a traje, que empujan en un momento a sacar, lo van a poner. ¿Entonces a prensa tampoco van a dejar entrar? A mí me indicaron que no. ¿Quién le dijo? Miren, 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 ahí van a entrar, ahí van a entrar, ahí van a entrar. De ahí entró que el joven, y ahí van a entrar otros.